¡Hola a todos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Karla Snow, si se me vengan a su nuevo video en este canal. Oigan, hoy es una noche, tranqui, y bueno, pues este video está patrocinado por Lectera, pero aún así es algo que yo quería grabarles desde hace tiempo. Últimamente en la universidad hay muchas cosas, o sea, llega un punto en que tú solita tienes ganas de aprender más, o sea, solamente no te quieres quedar con sol... Bueno, eso me está pasando ahorita, no quiero hablar en general. No me quiero quedar solamente con lo que aprendo dentro de la universidad, y eso me ha estado pasando de dos semanas para acá, que siento que quiero saber más y más y más, o sea, como que no quiero quedar con solamente lo que aprendo, tengo que darme cuenta que realmente yo estoy en la universidad, o sea, esto es lo que me voy a dedicar de por vida. Bueno, por si no sabían, ya estamos leyendo con el video, ¿ok? Este, entonces me tomé la decisión de comenzar a hacer tipo una libreta alterna, que no sean los apuntes de mis materias, porque me voy a confundir qué es lo que tengo que estudiar para cada parcial, pero sí que tenga que ver con todos los temas que estoy estudiando en la universidad. Comunicación, marketing, estrategia, branding, cine, fotografía, y todas esas cosas que yo aprendo, pues profundizarlas un poquito más. Decidí usar una de mis libretitas que tengo por acá, la que sea literal, quizás esta. Esta es la libreta que al final de cuentas voy a utilizar, esta me la regaló Paola Díaz de Astro Coding, ella es la que pues vende estas libretas súper bonitas y trae muchas cosas, la verdad, muchos stickers que no acordaba que los tenía. Siendo sincera, esta libreta es específicamente como si fuera un bullet journal, porque en algunas partes, solo en algunas páginas, trae por ejemplo de la mitad un calendario, pero la mayoría están en cuadrados. Luego trae estas como numeraciones, yo puedo escribir encima de eso. Y pues siendo sincera, yo utilizo mucho mi bullet journal, entonces no tiene... La verdad es que si no la utilizo para escribir más cosas, no la voy a utilizar, entonces prefiero escribirla mis apuntes aquí también. Y bueno, pues ahora sí les voy a platicar un poquito más sobre Lectera. Lectera es una plataforma educativa en línea y es bastante joven, o sea, no está mi hijita, pero pues aún así ya es muy reconocida en todo el mundo. La verdad es que desde que me llegó la oportunidad de poder compartirles esta plataforma, yo me puse a investigar un poquito más, me puse a ver sus cursos. Tienen un montón de variedad, tanto ventas, publicidad digital, negocio, habilidades y muchas cosas más. Y además es que también cuenta con cursos gratuitos, entonces, por ejemplo, si en este caso ustedes quieren aprender más y en este momento no pueden invertir, hay cursos gratis, así que pueden tomarlos. La plataforma en sí es muy intuitiva, así que la pueden utilizar sin problema alguno. Y bueno, pues yo ya tenía mi curso elegido, lo único que hice fue registrarme poniendo mi correo y bueno, pues ahí estaba. Y ahora sí, comenzamos con nuestros apuntes y a poner atención. ...constantemente en la productividad general para esto. Todos los seres humanos tenemos miedos y el deseo de no cambiar nada. Los hijos de los animales salvajes. Ese tiempo ya es un pasado lejano. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado como a mí, en ocasiones me pasa en la universidad. A veces no me siento lo suficientemente buena en mi carrera. No sé, volteo a ver a mis compañeros que son súper cultos en todos los temas que no vemos. Y me siento como que voy atrasada. No sé, eso es como a veces mi pensamiento. Entonces, ya me propuse, hace unas semanas les dije, me comencé a mentalizar en que voy a estudiar por mi cuenta, me voy a poner, ahora sí que me voy a poner a culturizarme un poco más sobre absolutamente todos los temas y en específicamente de mi carrera, para ya no sentirme mal, que quizás no es un problema para la escuela, uno va a aprender, pero aún así siempre es bueno tener como que tus conocimientos de tu lado. Oigan, estoy a punto de terminar esta primera clase que se llama Productividad Perfecta, cómo llegar a tus metas. Y creo que esto es lo que más me gusta en las clases, o sea, en general, de tomar clases como en línea, no solamente en la universidad o así, es que están como siempre divididas en clases muy pequeñas de duración muy pequeña. O sea, por ejemplo, cada clase dura de que 5 minutos, 6 minutos. Aquí estoy anotando como los puntos claves de cada una de las partes de las clases. Miren, les voy a enseñar. Vean, si supone que ahí es lección 1, lección 2, lección 3, lección 4. Si se dan cuenta, ya pasé 3 de 3, 2 de 2, 2 de 2, 1 de 2, estoy en la 4. En total de todas las lecciones, yo creo que da una duración de como 55 minutos, pero es diferente estar viendo de 3 en 4 minutos que ver una completa 55, o sea, como que te choqueas al momento de verla. Y bueno, pues antes de terminar de ver mi clase, que ya estoy en la última prácticamente, les quiero compartir unas frases que siento que les va a funcionar a ustedes, de lo que saqué aquí, todos los saqué de esta clase. En algunas sí dijeron sus fuentes, pero pues la verdad es que son anoté la frase. La primera es, si algo te lleva 2 minutos o menos, hacerlo, pues hazlo primero. O sea, por ejemplo, hay muchas veces que tengo una lista en mi bullet journal grande que quiero hacer y así, y no la hago, o sea, y hay cosas que me llevan literal 1 minuto en hacer, o sea, por ejemplo, pagar el agua. Solamente me meto a la página, pago el agua y ya, o sea, me tardo 1 minuto y ahí la tengo como esperando a que yo la haga. Entonces, esa frase me gustó. Bueno, pues acabo de terminar mi primera clase. Ya la terminé absolutamente toda. Estuvo muy buena, la verdad. A mí me encanta tomar este tipo de clases. O sea, este tema a mí me encanta, ustedes lo saben literalmente, lo veo a cada rato. Pero siempre aprendes algo nuevo. Siempre hay algo como que no sabías o como que una frase que te motiva, que te inspira. Aquí está mi apunte, se los voy a mostrar cómo fue. Fue algo sencillo por la hora. La verdad es que tampoco es como que me quería enfocar en lo estético en este momento, pero vean. Pues este fue el apunte. Creo que esta libreta está perfecta para comenzar a tomar estos apuntes que les estoy diciendo porque no están tan grandes las hojas, entonces los temas caben exactamente del tamaño de lo que es. Este fue un curso entero y vean cómo cupo en una hoja. La verdad es que solo anoto lo más importante, obviamente. Y esto fue lo más importante para mí, o sea, al final de todo esto. Bueno, pues a mí a veces me pasa que estoy utilizando mi bullet journal y, pues no sé, por ejemplo, ustedes saben que yo me enfoco en la planeación de la semana siempre. Aquí es como yo organizo absolutamente todo. Si se dan cuenta, aquí pongo una lista de tareas que tengo que hacer día con día. Hoy en la clase de lectera aprendí esta tablita que, bueno, igual y muchos ya la conocen. Yo no la conocía y se me hizo importante y se las voy a mostrar a continuación. Bueno, pues aquí está. Imaginemos que estas son mis tareas que tengo que hacer todas el día de hoy. Y bueno, pues obviamente como que vemos muchas cosas, nos abrumamos. Para eso existe esta tablita que están viendo para acá. Si se dan cuenta, es una tabla que dice para arriba importancia y para la derecha urgencia. Entonces, entre más importante sea, más rápido hay que hacerlo. Y entre más urgente que sea, también hay que hacerlo rápido. Entonces, lo que está hasta arriba y hasta la derecha es lo más importante. Así que este es importante y urgente. Es el número uno que vamos a hacer. Luego, importante y no urgente es lo número dos. No es importante, pero si es urgente, pues lo vamos a hacer en el número tres. Y al final, lo no importante y lo no urgente, pues lo vamos a trasladar a otro día. Eso fue en general lo que yo me llevé de esta clase de lectera. La verdad es que sí me gustó mucho y bueno, pues yo creo que esta tablita la voy a pasar en limpio, o sea, en grande. Y la voy a poner siempre en mi bullet journal, o sea, como en alguna, en las páginas. O sea, para tenerla siempre al presente y de verdad usarla y aplicarla en mi día a día de organización. Y bueno, pues esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Quizás este video fue un poco diferente, no tan estético, sino quizás un poco funcional. Espero que de verdad les funcione. A mí, la verdad, sí. Estoy un poco más motivada al momento de organizar mis cosas y de planificar. Espero que ustedes también y les haya servido algo de lo que les haya compartido el día de hoy. Tenemos un código descuento de lectera para que puedan utilizar también estos cursos. Se los voy a dejar por aquí, que están las notes. Y pues nada, les voy a dejar todos los links en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Bye.